youtube como es tan bien que tengo un nuevo vídeo para el canal se acuerda del vídeo que cada subir hace poco de la pecera que tenemos pero se ensucia rápido porque el piso es totalmente tierra entonces vamos a pasar a esa pecera que es una pecera que uno compra de las redondas que si pueden de las cuadradas lo mejor debemos echarle tierra en el fondo y después arena una capa de arena y luego le hacemos un procedimiento echarle lo que le hemos echado a esta hoja de palos y piedra y lo voy a incrementar esta concha y que vamos a echarle la tierra y después la arena y ahí la tenemos amigos le echamos tierra ahora vamos a agarrar un poquito de agua de aquí para remojar la tierra y luego echarle la arena amigos y ya le echamos el agua vamos a echarle la arena y el agua es para que el lado de la tierra se vaya actualizando para poder sembrar las matitas que tenía aquella vamos a echarle la arena ya le echamos la arena ahí se está remojando un poco por el agua que tenía la tierra entonces vamos a pasar a poner las plantas y las otras cosas para comer vamos a hacer un huequito tenemos otra vamos a quitarle las cositas y por último vamos a poner estas y le vamos a poner lo que es esta al mejor mejillón o no como se llama por aquí vamos a sacar las que tiene vamos a poner no le voy a poner dos porque ya la mejillón hace ocupa bastante espacio palito después de que le hagan puesto todo que ya le pusimos entonces vamos a pasar a ponerle el agua no la misma es una que hayan recogido de el río o que hayan puesto a bueno ponemos el agua de tubo unos 23 días en la botella para que se le salga el cloro y si queramos echar el agua ahí echarla con cuidado que no basta mucho a la arena o la tierra se la voy a echar aquí por el lado de la alimeja y 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 la arena ayuda a que no se ensucida tanto mira clarita vamos a usar como cositas que quedaron aquí como flotando porque se mide más limpia y menos y yo había encontrado esta planta que son de flotantes y que se la vamos a poner ahí que son flotantes y lo vamos a pasar a pasar los peces a la pecera así que vamos a botar un poquito el agua y luego para agarrar más fácil a los peces con mucho cuidado vamos a empezar a agarrar los peces hay una red cita si ustedes la tienen le pueden usar o con la mano pero con cuidado echar esta bueno amigos ahí ya las echamos lo único que encontramos bueno que encontré fue esa de la sardinita de la mojarra y no encontré el gusano de río ni el otro que parecía un camaroncito pero ahí están los peces ya un lugar más grande y más bonito está la mojarrita sardinitas bueno esto fue todo por hoy amigos denle like suscríbanse y compartan y ayúdenme a llegar a los mil suscriptores está la mojarrita sardinitas y y y y y y y y Gracias.